Se llevó a cabo la culminación del proyecto Familias Fuertes que se estaba desarrollando aquí en el municipio de Soacha. El programa Familias Fuertes, Amor y Límites, que lideran los Ministerios de Justicia y de Salud, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNOC, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, siguen impulsando en toda Colombia el diálogo y la buena crianza con el fin de prevenir el consumo de drogas, el embarazo a tempranada y la violencia intrafamiliar. El pasado sábado fue el turno para el municipio de Soacha, en donde 62 núcleos familiares recibieron certificación tras haber culminado satisfactoriamente las siete sesiones que hacen parte del programa, un proceso de entrenamiento validado internacionalmente, que se apoya en la promoción y fortalecimiento de la comunicación, que asesora en habilidades de crianza y orientación familiar y cuyo público objetivo son los padres y sus hijos de entre 10 y 14 años. En el colegio de mi hijo hicieron la convocatoria y luego nos invitaron a que paramos a participar en el programa y yo nos contamos a participar en el programa, donde aprendimos muchas cosas para ayudar a los socios en el proceso de adolescencia, de drogas, de todo eso, a cómo manejar los problemas de drogas, de violencia, de todo eso. ¿Aproximadamente cuánto duró este proceso? Fueron siete sesiones, siete sesiones y luego el grado. Ya tenemos el diploma de drogas y familias fuertes. Un proceso muy lindo. Aprendemos muchas cosas, compartimos muchas cosas con nuestros hijos. A veces uno no conoce bien a los hijos y por el paso del programa podemos aprender a contar a nuestros hijos, a escucharlos, a saber qué problemas tienen, a saber qué les gusta, qué no les gusta, a aprender a hablar con ellos, a compartir con ellos. Fue una cajilla de siete sábados y fue suficio, o sea, cómo era enseñarnos, cómo comportarnos, o sea, a entender a ser más unidos en familia y todo eso. El acto de graduación tuvo lugar en el auditorio principal de la Universidad de Cundinamarca, C.E. Soacha, a la que hizo presencia el ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gilbotero, el representante en Colombia de UNOC, Bomo Taise, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el alcalde de Soacha, el licenciado Eleazar González Casas, y la delegada del Ministerio de Salud y Protección Social, Ana María Peñuela. Cabe anotar que el operador del programa en Soacha es el colectivo Aquí y Ahora, que ya graduó a 42 familias en el Teatro Suba el pasado abril, por lo que el total de núcleos familiares certificados en el segundo municipio más poblado de Cundinamarca asciende a 104. Los cuatro puntos en los que se trabajó el programa por parte de ocho profesionales del colectivo fueron las instituciones educativas Ciudad de la Sucre, en Ciudad de la Sucre, las instituciones educativas San Mateo, C.E. Mariscal Sucre, el Salón Social del Conjunto Residencial Victoria I, en Ciudad Verde, y la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, en el sector Lincoln-Soacha Centro. Entre 2012 y el primer semestre de 2017, el programa ha llegado a 23 departamentos en los que se han beneficiado más de 11.000 familias.